Decía que para mí esta entrevista es como un sueño hecho realidad. Estás emocionado. Estoy tan contento de estar aquí contigo porque, Larry, cuando te vi por primera vez yo estaba en Cuba, sin saber qué me depararía el destino. Ahora, digamos, 15 años más tarde, estoy aquí en Los Ángeles, en el mismo estudio en el que trabajaste por años haciendo entrevistas. Así que los sueños sí se hacen realidad. Y cuando yo era niño, yo soñaba estar en la radio. Yo no tenía idea de que iba a ser visto en todo el mundo, que iba a existir CNN. Cuando yo estaba en la radio, en la mañana, pero yo estaba en la radio cuando Castro entró en Berasa. Fue el año nuevo, en 1959, yo estaba al aire en Miami, en mi show de la mañana, e hice el anuncio en Miami. Y todos los primeros refugiados cubanos vinieron a Miami. Los conocí a todos, abogados, médicos, Manolo Reyes, que trabajaba en Canal 4, Canal 4 donde yo trabajaba en Miami. Así que había mucha afiliación con Cuba. Y hace dos años estuve en la isla. Sí, he tratado de entrevistar a Fidel, así que fuimos, tratamos de hacer algunas conexiones con los funcionarios, pero no se pudo. Así que dirías que Fidel está en la lista de las personas que querías entrevistar y no pudiste. Bueno, este es un hombre que ha manejado un país durante 50 años. No creo que ningún hombre ha manejado un país por 50 años. Así que él es una figura intrigante. Por supuesto, siempre quise entrevistar a Fidel, pero... Ha sido un revolucionario exitoso. Y Estados Unidos es un país que nació de una revolución. Así que podemos no estar de acuerdo con su ideología. Podemos tener diferencias sobre el tema del embargo. Que se pudiera abrir todo y que la gente viajara sin problemas. ¿Cómo recibiste la noticia de la muerte del presidente de Venezuela, Hugo Chávez? Ya que tuviste la oportunidad de entrevistarlo. Sí. Bueno, cualquiera que lo hubiera conocido, le hubiera gustado. Una persona maravillosa. Aparte de la política, yo tuve un día increíble entrevistando a Chávez. La misma mañana, entrevisté a Ahmadinejad, el presidente de Irán. Esto fue en la ONU. Y luego entrevisté a Chávez. Y luego entrevisté a Gaddafi. Todos el mismo día. ¡Wow! Un día memorable. Y fácilmente Chávez fue el más fácil. Era una persona que te abrazaba. Un gran fan del béisbol. A mí me encanta el béisbol. Así que hablamos de eso. Y también hablaba muy bien inglés. Y luego hacíamos la entrevista, pero usábamos un intérprete. Y creo que era porque estaba hablando con su audiencia latina. Pero sabía... Tal vez porque no quería hablar el idioma del enemigo o del imperialismo. Puede ser. Era un enigma conflictivo. Sí, era un fuerte enemigo del capitalismo. Pero ayudó a muchas personas. Especialmente. Recuerdo en el noreste de Estados Unidos. Cuando hubo esa escasez de petróleo. Él envió petróleo. Yo quisiera estar en los zapatos de otras personas. Cómo hacen las cosas. Y Chávez era una persona fascinante. Fascinante. Chávez.